Es una infamia, es una neominia lo que estamos viviendo. Pienso que la comunidad internacional tendrá que hacer una autocrítica, tendremos que hacer una autocrítica antes o después, de cómo es posible que esto haya sucedido, cómo es posible, qué momento de nuestra historia estamos para que esto haya sucedido así, sin más, de un país democrático como es Israel, democrático en lo interno, para sí mismo, y por tanto creo que es una decisión muy acertada porque detrás del debate del reconocimiento de Palestina está el debate del futuro de la paz en el mundo, de cuáles son los valores, las reglas, las instituciones que van a regir el futuro del mundo. Si Naciones Unidas es desoída, como está siendo desoída de una manera tan increíble por Israel, el futuro del conflicto, de la guerra, de la fuerza, va a predominar en el mundo.